¡Hola! ¿Cómo están? Hoy probaremos un mod que convierte nuestro Minecraft a la versión de consolas y jugaremos el mundo tutorial, servidores y veremos algunas de las características que contiene. Y antes de comenzar, no olviden suscribirse al canal, activar la campanita para que no se pierdan de mis videos. Aquí les dejo una pestaña arriba de la derecha por si quieren saber más de Minecraft Legacy. ¡Que comience el video! Muy bien chicos, estamos aquí. Nada más y menos que Minecraft Hava Edition, pero disfrazado de Minecraft Legacy. ¡Dios! Parece que estoy jugando de verdad Minecraft Legacy. Pero para que se vea más a Legacy, nos vamos a configuraciones, nos vamos aquí en Gamma. ¡Dios! ¡Dios! ¡Sí se parece a Minecraft Legacy! A ver, vamos a ver las cosas que añadieron aquí. Cambiar skin. Está en progreso, lo sabemos. ¡Oh, amigo! ¿Podemos estar mando en serio? Lo veremos más tarde. Amigo, parece como si Minecraft Legacy hubiera actualizado después de casi 7 años. ¡Creación clásica! Lo voy a activar. Vamos a jugar. Amigo. ¡Amigo! ¡Sí se parece! A ver, crear, jugar tutorial, unirse. Me puedo unir a servidores. ¡Ay, Dios mío! Es como si fuera un sueño hecho realidad, la verdad. Vamos a jugar el tutorial. Amigo, es muy parecido. Tengo ganas de probarlo, o sea, literal. Me estoy emocionando como un niño chiquito. ¡Yi! Estoy... Chicos, estoy sorprendido, la verdad. Estoy muy sorprendido. Y es la primera vez que estoy jugando este tutorial. Sí, es la primera vez. No lo llegué a probar debido a que yo no era de 360 o de PlayStation 3 o 4. Porque aquí en el One lo dejaron desactualizado. ¡Uh, nuevas recetas! Mira tu libro de recetas. Amigo. ¡Es que sí, Dios mío! Parece como si Minecraft hubieran actualizado después de tanto tiempo. A ver, voy a romper la madera. ¡Dios! Mira tu libro de recetas. ¡Dios, el sonidito! Me da mucha nostalgia. Creación clásica. Quiero verlo, quiero ver. ¡Dios! ¡Dios, es muy parecido! ¡Amigo! ¡Es muy parecido! ¡Ay, Dios mío! Amigo, me estoy emocionando. Como un niño chiquito. Es como si fuera mi regalo de Navidad. ¡Imagínate! ¡No, amigo! ¡Era el incógnito de mi personaje! ¡Dios! ¡Si lo dejo presionado! ¡Puedo ver el progreso! ¡Dios! Es que estoy súper emocionado, la verdad. Es que... ¡Dios! ¡Hola, qué tal! ¡Hola, hola! ¡Dios! ¡Qué nostalgia! ¡Hola! ¡Hola! ¿F3? ¡Dios mío! ¡La madre de Dios! ¡Ah! ¿Puedo hacer esto? A ver. Así, 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 así. Dios, está bonito. ¿Puedo agarrar esto? Sí. Me dan un logro. Amigo, estoy... Es que estoy súper emocionado. Eh... No tengo palabras para describir. A ver, voy a explotar la TNT. No sé, soy un maldito loco, la verdad. Apuesto a que me muero. ¿No se cae esto? Amigo, no se cae esto. ¡Qué susto me he metido! No sé qué estaba haciendo, pero Dios, me metió un susto. Se me olvida que si... Si llega a tocar algo de redstone, obviamente se va a activar. Pero se me olvidaba de ese detalle. Dios, qué nostalgia. Sé que no he llegado a jugar en este tutorial, pero... Me da muchísima nostalgia, la verdad. Hasta lo puedo utilizar para un video, eh. Yo siento que... Es que este mod, la verdad, es una pasada, literal. ¿Cómo es Kava? Dios, es que los mods tienen demasiado potencial. O sea, literal, los mods de Minecraft tienen demasiado potencial para crear cosas imaginables. Que como no te lo crees. Hasta poder jugar con la gente de Roblox. Hay un detalle que no me he dado cuenta. Y es el personaje de arriba a izquierda. ¿Sabes lo que siempre pedía que añadieran en Minecraft Legacy? Es el campo de división. O sea, estoy así impresionado. O sea, no tengo palabras para describir. Y muy bien, chicos. Estamos aquí. Nada más y menos que Hypixel y la madre de Dios. Es lo que yo me imaginaba. Amigo, me da muchísima nostalgia. No sé por qué. Tengo el síndrome de Legacy, literal. Dios, es como... Dios, es como mis sueños. Una disculpa por tanto halago de Minecraft, este... Legacy. Es que Dios... Una idea, una idea. Me maté a todos. Me maté a todos. Uy. Uy, uy, uy. Casi me mata. Ya lo tengo atrapado. Corre, 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 corre. Vamos. Dios, es como mis sueños. Es que estoy súper emocionado, la verdad. Y, y... Uy. Casi me mata el tipo. Me quedan cuatro inocentes. Va a haber un punto donde me van a... Me van a matar. Uy. Ya me vio, ya me vio, ya me vio, ya me vio, ya me vio. Tengo un arco, tengo un arco, tengo un arco. Igual que yo. Vamos, 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 vamos. ¡No! ¡Perdí! No, me quedaron nada más dos. ¡Gi, gii! Muy bien, chicos. Estamos aquí en PvP Legacy. Y la peor forma para empezar gameplays de PvP es con Ender Crystals. No estoy acostumbrado a jugar ese tipo de PvP, la verdad. Pero es que tengo la obligación de hacer esto. Mira, mira, mira. Viste, 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 viste lo que va a hacer. O sea, literal. ¿Qué es esto, por favor? ¿Qué es esto, por favor? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? PvP, por favor. ¡Listo! ¡Gi, gii! ¡Gi, gii! ¡Dios! Este es un PvP normal. Nos vamos preparando. Muy bien, estamos aquí en esta partida. Ok, ya empezamos. Ok, ok, ok. Así, así. ¡Gi, gii! Hola, ¿qué tal? Estamos aquí nuevamente en MC Island. Y Dios santo. Lo que no me hubiese imaginado si Minecraft Legacy hubieran agregado MCC Island. Y bueno, chicos, estamos aquí nada más y menos que la primera partida de, sí, de Sky Paddler. Dios, lo que hubiese imaginado si MCC Island hubiera existido en Minecraft Legacy. Dios, el potencial. No sé, la verdad. Y ¿sabes lo peor? Como estamos jugando en Minecraft Legacy, se bogean las texturas. Eso es lo malo. Y lo claro, como el juego me va a dar un poquito mal, va a estar peor. Lo sé. A ver. Ahí está. Oh, me vieron gente. ¡Ay, me muero! ¡Ay, se ha muerto, se ha muerto! ¡Ay, se ha muerto! ¡No! ¡No! ¡Dios! ¿Qué así se parece? Tengo la duda del millón. ¿Se puede conectar un mando de Xbox? Porque literal, esto es Minecraft Legacy. Debería, este, activarse o algo. Porque esto es un mod. Ya lo conecté. A ver, ¿qué pasa? ¡Mando detectado! ¡Dios! Espérame, la sensibilidad está muy cutre. Amigo, sí estoy jugando en mando. De verdad, chicos. De verdad estoy jugando en mando. Tengo ganas de jugar así PvP. Aunque no creo que ganes sin PvP. Porque te tienes que acostumbrar con la sensibilidad de esto, la verdad. Ya lo he probado y la verdad es que me ha ido súper mal. Porque aquí en Pedro que es diferente con la de Java. Y puedo usarlo con la LT. ¡Sí lo puedo usar! ¡Ay, Dios mío! Es lo que siempre he querido de Minecraft Legacy. No sé por qué no lo agregaron de verdad. Y si yo lo cambio por esto, ¿se puede golpear con la LT? No se puede. O sea, ojalá se pudiera. ¡Hola! ¿Qué tal? Adivinen dónde estoy. Así es, estoy de vuelta a casa. Pero esta vez en Minecraft Legacy. Dios, es como si... No sé, lo que estoy viendo me está agarrando una nostalgia a otro nivel, la verdad. Parece como si estuviese jugando en realidad a mi mundo en consola. Esto me parece surrealista. ¿Y qué pasa si usamos el modo? Es que mira, esto también cambia. Lo que hubiese sido si Minecraft Legacy estuviese actualizando. Todas las cosas que hubiéramos tenido en el juego. A ver, vamos a usar las elitras. Bueno, lamentablemente me estoy dando cuenta que aquí no se mueven. O sea, que no se mueven. Yo pensé que iba a cambiar. Es que aquí en Minecraft Legacy se mueve muy quisquilloso. Cuando te mueves de un lado para el otro. Y ahora me doy cuenta de un detalle. Es que si nosotros volamos y nos movemos, es muy parecido al de Minecraft Legacy. Y si quieres ir más rápido, presionamos el de correr y mira. ¡Dios! ¡Sí, sí es! ¡Sí lo añadieron para que vayas más rápido! ¡Hala! Ok, qué recuerdos. Dios, que este Resur Park hace que tenga la misma apariencia. O sea, más bien hace que se convierta en Minecraft Legacy. Increíble. Espero y te haya encantado este vídeo. Mi experiencia con este mod. Quedé sorprendido y un golpe de nostalgia. Yo no me esperaba que este mod convirtiera completamente a Minecraft Legacy. He visto un error en el mando. Y es cuando quieres hacer un puente o colocarte encima del bloque. Hace que sea molesto e incómodo al hacer un puente. Pero por el otro lado, es jugable. Las características que me he visto es el progreso, el HUD, la pantalla de carga, el inventario, las opciones y la fabricación. La verdad es que son muchas cosas. Esta versión hizo que me la pasara todos los días en las mañanas, tardes y noches en una Xbox 360. Si quieren más vídeos como estos, suscríbete y deja tu gran like para así traerles más contenido en el canal. Se despide Italic y nos vemos en un próximo vídeo. Y hasta la otra. Chau, chau. 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 Chau.